El profeta permaneció firme y constante. Que podían hacerle desesperar de la victoria. Es inconcebible que nadie que persiguiera algún objetivo mundano pudiera mostrar semejante resistencia. Además, al proclamar su profetazgo, perdió incluso el apoyo que antes disfrutaba. Una palabra suya trajo consigo miles de contiendas y acarreó miles de calamidades sobre él. Fue desterrado de su tierra, intensamente perseguido para ser asesinado. Fueron destruidos su hogar y propiedades. Sufrió varios intentos de envenenamiento y vio volverse enemigos a sus amigos. Durante una época que pareció eterna tuvo que soportar sufrimientos que ningún impostor hubiera podido padecer. Ruhaniq Zayn Volumen 1 Brahin M Día Página 108